Los embajadores de Francia, Nicaragua, Canadá, Corea del Sur, Colombia, India, Cuba y Costa Rica presentaron esta mañana sus cartas credenciales al presidente de la República, Jimmy Morales, en un acto celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura. Embajadora designada de República de Nicaragua, señora Lilian del Carmen Méndez. Excelentísima embajadora designada de Canadá, señora Rita Amarilla Rudaitis. Embajador designado de República de Corea, Seogwa Hong. Embajador designado de Colombia, señor Juan Hurtado Cano. Excelentísimo embajador designado de India, Bagua Saeed Mubarak. Excelentísima embajadora designada de República de Cuba, María del Pilar Fernández. Excelentísimo embajador designado de República de Costa Rica, señor Emilio Arias Rodríguez. En la cita protocolaria, los emisarios y el mandatario acordaron fortalecer los lazos de amistad entre sus pueblos y Guatemala. Gracias por ver el video. Humalá. Muchas gracias. Gracias.